Nos encontramos aquí representando a nuestro gobierno nacional y provincial, pero tenemos también el acompañamiento de todos nuestros intendentes, de todos nuestros legisladores, de nuestras fuerzas vivas, de nuestros gremios, de la representación de los trabajadores. Hoy, aquí y ahora, a casi más de un año de haber asumido en esta provincia la gobernación y la vicegobernación, nos encontramos después de una difícil situación para todos los argentinos y especialmente para los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. Nos encontramos a un año de haber trascendido la pandemia más difícil que hemos atravesado en la historia, por lo menos de la Argentina, de estos últimos tiempos. Y una historia que terminó modificando aquellas circunstancias en las que queríamos trabajar y reconstruir. Porque cuando el año pasado nos comprometimos con Axel a venir a esta provincia, fue para comprometernos a recomponer el trabajo, a rearmar nuestras pymes, a darle oportunidad a nuestros jóvenes, a dar fundamentalmente trabajo, producción, estudio y posibilidad a aquellos que habían quedado fuera del sistema. Y esta pandemia que nos puso a todos en una situación inédita, en una situación nueva para pensarla, en una situación donde nos ha traído frustraciones, pero por las frustraciones mismas también nos pone el desafío de seguir adelante y pensar en esos sueños y en esa esperanza de la que todos fuimos parte de esa construcción. Hoy aquí veo a los intendentes, hombres y mujeres, que a lo largo de toda esta provincia, en cada ciudad, en cada pueblito, en cada barrio y en cada casa, supieron cuidar y prevaleció fundamentalmente el cuidado de la población. Un sistema de sanitario que tuvimos que recomponer, pero que lo hicimos gracias a cada uno de los intendentes, pero gracias también a una sociedad que creyó en nosotros y que estuvo dispuesto a trabajar de conjunto. Hoy nuestro desafío, Axel, el desafío que tenemos en la provincia es poder pensar un 2021 distinto, un 2021 donde podamos decir que volvemos a crecer, que volvemos a ponernos de pie. Un 2021 donde la historia se reconstruya con alegría, con esperanza, con amor y fundamentalmente con las convicciones de que hay que modificar lo que vinimos a modificar. Axel, pongamos toda la fuerza de la mano de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta y de todos los hombres y mujeres que están dispuestos a cambiar esta historia. Nos necesitan los bonaerenses, por eso, adelante. Fuerza que confiamos en cada uno de ustedes. Son los bonaerenses los que nos necesitan y aquí vamos a estar. Gracias.